El amor menos pensado, esta película de Ricardo Darín junto a Mercedes Morán, que es producida por Patagonic Films y también Kenia Films, que es la productora que Ricardo armó con su hijo, el chino Darín. ¿Por qué Kenia Films? Le preguntamos, y es porque su perro se llama Kenia y porque eso es a raíz de un viaje que hicieron los cuatro, la familia, que fue un viaje de iniciación para ellos, un viaje que hicieron a Kenia. Hablamos sobre su familia, hablamos sobre el humor y también sobre el papel del chino Darín en la película La noche de los 12 años. Hablabas de tu familia. Uno de los valores interesantísimos a las circunstancias que maneja la película y creo que la humanidad, todos, es el nido vacío. Esa pareja que crió a sus hijos y que de golpe toma un vuelo con todo lo que uno también desea, eso, que cada uno agarre su singularidad y haga su vida. Y en tu caso, por ejemplo, cuando se fueron tus hijos, ¿cómo lo viviste? Fue bastante... Sí, fue episodico. Ellos tuvieron la amabilidad de que fuera episodico y que nunca se termina de concretar, en definitiva, a pesar de que el chino ya ha tomado vuelo solo, incluso físicamente. Físicamente, pero siempre están como volviendo, siempre están... se ve que la han pasado bien ahí, porque siempre vuelven. Decís que hay que dejar un hogar al que siempre quieran volver también, no a vivir, pero como que siempre tengan... Eso es lo que tiene que ocurrir en casi todos los órdenes de la vida, tenés que vivir de forma tal en que cuando vuelvas a pasar por los lugares en los que estuviste, te reciban con los brazos abiertos. Y el humor, o hacerme reír, ¿no? Esto que también está presente en la película, cuando se alejan... El humor es todo. El humor te ayuda, te alimenta, te ilumina, te rescata, te defiende, te cura. Te permite atravesar la jungla con una gomera en la mano y tratar de llegar al otro lado, porque sin humor no sé qué haríamos. No sé, te ofrece la posibilidad de tener, ya que hablábamos hoy de perspectiva, de ángulo, de enfoque, de ver las cosas de otro ángulo, incluso básicamente con respecto a uno mismo, ¿no? Es decir, el poder... yo suelo ser muy duro en mis críticas para conmigo mismo y si no fuera por el humor, no sé si estaríamos hablando en este momento, porque creo que el humor es lo que te permite sobrellevar las cosas de una forma un poco más hidalga, no más. A C. M. Reguiri era uno de los posibles títulos que tiraste tú al grupo de WhatsApp. Sí, anduve... Que estaba con Juan, con el director y con Mercedes. Tuvimos muchos títulos en danza. En danza. Sí. ¿Quedó? ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho el amor. El abismo era otra opción. No está mal. El abismo era muy... El amor humano es abismo llamando a la vida. Era muy dramático el abismo. Reconozco que era muy dramático y que cuando lo propuse me miraban como si estuviera loco. Por último, Rosenkoff estuvo hace poco en la mañana y comentaba que cuando te vio, cuando vio la proyección de la película, tú estabas, se acercó porque el chino los presentó y te dijo, cambiaste a un chino por un ruso. Sí, no sé por qué me dijo. ¿Cómo fue ese encuentro? Bien, bien, bien. Fue un momento muy lindo porque fuimos muy pocas personas que vimos por primera vez la película en una proyección privada y fue de altísimo impacto porque en ese momento nadie imaginaba para dónde iba la película. Incluso creo que era un poquitito más larga de lo que es ahora, de lo que terminó, resultó siendo. Y fue muy lindo codearse con todas las personas que tenían una conexión directa con eso porque, ¿por qué no se olvida a veces cuando una historia está basada en hechos reales? Se olvida de las personas, de los seres humanos, de la gente que estuvo metida ahí, de los verdaderos protagonistas de esta situación. Entonces, Chance le dio otra dimensión a ese encuentro. Salimos de ahí todo medio como flotando, ¿no? Y fue muy bueno, fue muy bueno, muy intenso y muy revelador en muchos sentidos. Gracias.